Rechazos de grupos cívicos antioqueños a comunicado de Petro A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los grupos cívicos antioqueños manifestaron su inconformidad y rechazo al mensaje desesperado enviado por el mandatario a la opinión pública y entidades de control en los recientes días. En la carta se hace referencia al desafío a la Constitución y a las leyes que rigen a Colombia, así como a los poderes disciplinarios y judicial, sosteniendo en el cargo al sancionado canciller Álvaro Leiva y rechazando además las investigaciones de la Fiscalía contra FECOI, su gerente de campaña presidencial y contra el expresidente de la Colombia Humana, su partido político, por presuntas irregularidades en la financiación de dicha campaña presidencial. En la carta se hace énfasis en que el mensaje tiene como resumen algo muy evidente, el Estado soy yo. En la misma se invita al mandatario colombiano a recibir con respeto las investigaciones y sanciones de los organismos de control como corresponde a un demócrata verdadero y no a defenderse a punta de calumnias como lo ha venido haciendo, acusando a la Fiscalía de presiones sobre testigos, de ser títeres del narcotráfico y de gestionar una ruptura institucional en su contra, porque se exige una estricta y pacífica justicia en lo referente a los delitos electorales. Así como el retiro del cargo presidencial si se comprueba la violación de topes electorales como se le imputa. En el comunicado, los grupos cívicos entioqueños se preguntan si ante esta realidad de las marchas programadas para el día de hoy lo que se busca es un chantaje o provocar una situación caótica como lo fue el Bogotazo, algo que han insinuado algunos de sus seguidores. Finalmente, algunas de las exigencias que respetuosamente le solicitan son las siguientes. 1. Ser ejemplar en su absoluto respeto a la ley y las autoridades legítimas. 2. Exigir celeridad en el espíritu juicio político interpuesto por el Dr. José Manuel Abuchaybe en su contra por violación de topes electorales. 3. No abusar de las facultades que le concede el régimen presidencialista ya que terminarán provocando un genocidio sanitario, económico, minero, etc. La carta la firma en la Alianza Reconstrucción Colombia con ambos UCB, Forum, La Linterna Azul, Unidos por Colombia, Acorpor, Conalbecu, Cooperativa Coviesam, Colombia Free Forever, OJD, Oposición Ciudadana, Centro Cultural Cruzada, Batalla Cultural, Orientémonos, Cáxula Colombiana, Soy Veterano Colombia, Organización Libertaria Colombiana, Más Unidos por la Democracia y la Unión hacia la Fuerza.